Pero bueno, vámonos con lo más relevante de esta semana. Los representantes de las empresas en nuestro país cuestionaron al secretario de Hacienda. Le dijeron que el sector empresarial y los analistas están preocupados, ocupados, discrepan de la aberración que presentó sobre el futuro económico del país, sobre la actualidad incluso. Le dijeron a Rogelio Ramírez de la O que la industria no presenta un dinamismo como el que se esperaba o se pudiera esperar en la economía mexicana. Advirtieron que falta mucho, pero mucho por recorrer porque la economía de México está apachurrada y el Estado no debería ser un cajero para recibir los impuestos y entregarlos a servicios y programas sociales. Eso no genera crecimiento, solamente es un traslado de lo que se produce para que se consuma, pero que se consuma sin producir. Bueno, pues en otro asunto, en este tema de las corcholatas electorales. Marcelo Ebrard ya tomó, como lo ha hecho en otras ocasiones, una delantera y dijo, pues hay un intento en Morena de llegar a un acuerdo. Él dijo que tiene la fórmula para que no haya divisiones, que se llegue a un acuerdo, pero que esto es el octavo en esta semana. Ocho sacerdotes asesinados en esta semana. Así no solamente son crímenes organizados, la gente, las... No, 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 ahí están. Ocho, ocho, ocho que van. Y este se suma a esta lista. Este sacerdote se trasladaba en su vehículo por carretera del Estado de Michoacán y pues ahí fue agredido el cuerpo del religioso de nombre Javier García Villafaña. Presentaba diversas heridas por arma de fuego. Fue hallado dentro de su automóvil en medio de una carretera a la altura del poblado de Capacho, en el municipio de Huacandareo. Así se llama, Huacandareo. La fiscalía, bueno, ya va a estudiar, pero por lo pronto sigue siendo uno más de los que se suman a esta terrible lista.